Peseo en el corazón de hacerlo como ya abuelo ha mandado, pese a todo lo que ha sucedido y pese a la frustración del corazón. Esa es una actitud que usted y yo tenemos que tener en este tiempo. Esa es una actitud que usted y yo debemos tener para comprender la fiesta de Anteja. Una actitud en donde pase lo que pase, así las cosas nos hagan como yo he querido. Padre, se está haciendo tu voluntad, se está cumpliendo tu propósito y yo estoy alegre delante de ti. Y yo aún así con todo y todo me siento libre, me siento libre. Siento que la esclavitud me ha dejado, ha dejado mi cuerpo, ha dejado mi vida, ha dejado mi mente. Yo siento que la esclavitud me ha dejado, padre, y quiero seguir obedeciéndote, quiero obedecerle. Por eso cuando usted encuentra en su palabra todas estas instrucciones de hacer Peshach, de respetar las fiestas, de Bicurim, de todas las que se vienen de aquí en adelante. Eso simplemente es obedecer. Y cuando usted y yo como pueblo empecemos a obedecer estas cosas, vamos a ver las manifestaciones de su poder. Así hayan ranas, así hayan piocos, así hayan insectos. Usted y yo nos vamos a gozar de su presencia. Así es lo que tres días de camino en el desierto, mi hermano, usted y yo nos vamos a gozar de su presencia. Porque vamos a ver su poder, vamos a hablar de la manifestación de su poder. Eso es algo que Dios nos quiere llevar, mi hermano. Y usted y yo tenemos que irnos esta noche para la casa, sabiendo que viene la fiesta de Peshach. Y que vamos a entender y a comprender que todo lo que está pasando en el entorno es cumplimiento de su palabra. Y que lo único que Él quiere es que también lo bueno se cumpla. Y lo bueno se va a cumplir cuando usted y yo caminemos en sus tiempos, caminemos en sus celebraciones. Se va a cumplir lo bueno en nosotros. Usted quiere que se cumpla lo bueno de Dios en su vida. Pues obedezcamos su palabra como hizo Moshe. Es necesario que usted siga leyendo todo esto, mi hermano, hasta que se encuentre cuando Yahweh hizo Peshach para el pueblo. Síganlo leyendo en su casa, síganlo estudiando. Ya van a las nueve de la noche, mi hermano. Qué bueno fuera tener el tiempo para poder tener clara toda la historia hasta el momento en que sucede lo de los primogénicos. Pero usted lo puede hacer en su casa, mi hermano, porque aquí nadie es la voz de Dios. A usted, Yahweh, también le puede hablar. Siga estudiando esto, mi hermano, hasta que entienda el propósito de Yahweh que quería cumplir tanto en la vida de Faraón y en todo el pueblo de Egipto, como en el corazón de Moshe y en todo el pueblo de Israel. Y ese propósito se traslada a nuestras vidas en esta época. Y usted y yo vamos a celebrar nuestra libertad en la fiesta de Pesach. Y la coidonía va a ser diferente. Dice, el significado para nosotros cuando nos comamos el pan va a ser diferente. Porque vamos a recordar cómo el pueblo de Israel tuvo que comérselo a la carrera para poder salir. Usted va a entender por qué sin levadura el pan. Por qué no nos esponjó, por qué no blandito, por qué no agradable ese pan. Usted lo va a entender. Y cuando lo estemos compartiendo en Pesach, usted va a decir tremendo cómo el pueblo de Israel se vio obligado a comérselo así. Eso no fue una receta que se inventaron. Eso no fue eso. Eso fue las circunstancias a las que fue llevado el pueblo, que tuvieron que comérselo de esa manera. Siga leyendo estos pasajes hasta que llegue allá y el sábado volvemos a compartir. El miércoles seguimos estudiando esto y el sábado vamos a poder entender muchas cosas de la fiesta de Pesach. Póngase sobre sus pies, mi hermano, y vámonos para la casa sabiendo que hay situaciones, que hay ranas, que hay piobos, que hay insectos, que hay podredumbre, que está rodeando nuestras vidas con un propósito en su vida y en mi vida. Y es la de acercarnos a Yahweh y permitirnos adorarle, permitirnos estar con él. Póngase sobre sus pies. Bendito es tu nombre, Yahweh. Te exaltamos y te glorificamos. Padre, así como el pueblo pasó estas situaciones, así como el pueblo se vio sometido a presenciar, Señor, un faraón opresor, se vio sometido, Padre, a ver ranas, a ver piojos, insectos cerca de sus vidas. Así, Padre, de la gloria, como eran sometidos a trabajos forzosos, Padre, así como tú permitías, Padre, que viniera la desilusión al corazón de Moshe y al corazón de Arón. No solo porque no sucedía lo que esperaban, sino porque eran juzgados por el pueblo, el mismo pueblo que trataban de liberar. Todas esas situaciones, todas esas emociones, de alguna manera la vivimos hoy en día nosotros, Padre Yahweh. Y hoy entendemos y comprendemos que tú tienes un propósito poderoso con todo esto. Y estás preparando nuestras vidas, estás preparando nuestros corazones para recibir la manifestación de tu poder, para que podamos comprender, para que podamos valorar la libertad que tú has traído a nuestras vidas. Por eso, Padre de la gloria, ponemos delante de ti todo lo que somos, ponemos delante de ti tu palabra y que se vuelva poderosa en nosotros. Por eso ponemos delante de ti y no dejamos de clamar y suplicar para que tú pases tu mano sanadora sobre los que están tosiendo, sobre los que están enfermos, sobre los que tienen dolencias, sobre los que tenemos alguna afección en la garganta, sobre los que, Padre de la gloria, estamos, Señor, Padre, en alguna situación difícil. Que la amamos y que rogamos a ti, Padre Yahweh, que extiendas tu mano de bondad y traigas sanidad. Trae sanidad a mi vida. Si usted conoce de alguien que está afectado, diga, trae sanidad a esa vida, papá. Por favor, abaca dos, trae la restauración. Trae la restauración, abaca dos. En el nombre de Yahshua, no Mashiach, te rogamos y te suplicamos que traigas la sanidad. Creemos en ti, creemos en tu poder. Si no creyéramos, no estaríamos aquí. Si no creyéramos, no estaríamos interesados en tus fiestas. Creemos en tu poder, por favor, sana. Sana, Señor. Quita, Señor, la infección. Quita, Padre de la gloria. Esos virus, desaparécenos. Que se integran los abacados. Por favor, Padre, obra con poder en cada vida y cada corazón. Trae sanidad. Te lo rogamos y te lo suplicamos, papá. Y prepara nuestros corazones para la fiesta de Pesla. Permite que todo se lleve como ha nacido en tu corazón, papá. Es algo que te pedimos en el nombre de Yahshua. Por favor, Padre, soy yo. Por favor, Padre, soy yo. Entonces, eso es tu nombre. Igualmente estamos agradeciendo que aquí estos diez...